Me lo dijo Quackity y hombre, si yo confié en Quackity y él confió en mí para Karmaland Pues yo le doy ese voto de confianza para esta serie que está haciendo Vale, y además se le veía emocionado al chaval, si te soy sincero se le veía Es que Quackity, el hijo de Rubius en cierto modo Pocas veces participo en series que son de otras personas a no ser que confíe en que el equipo que hay detrás Y la persona que lo hace, pues merecen la pena, ¿no? En este caso mía me pasó con Nexus, ¿os acordáis? Y todo su equipo para el tema de Arcadia Eso fue espectacular Independientemente de que yo pudiese dar alguna idea o alguna cosa o me gustaría esto, esto Lo hicieron ellos, ¿sabes? Es decir, es su equipo el que sabe y el que lo hace bien Yo en esas cosas... En Minecraft, pues sí, yo le he dicho a Quackity que si necesita... Y de hecho Quackity me lo ha dicho, si necesito... Si quiere decirme algún consejillo de alguna cosa o tal, dímelo Y yo de momento nada, porque hasta que no vea la serie no... Pero igual luego digo, oye, pues este mod estaría bien, ¿no? O esta otra cosa estaría guay para implementar Pero dejamos fluir, dejamos fluir Así es vuestro triple 7